Hola que tal me llamo Juan, ¿cómo te llamas tú? Holá me llamo María, holá me llamo María, holá me llamo María, ¿cómo te llamas tú? Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, ¿cómo te llamas tú? Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, ¿cómo te llamas tú? Hola, me llamo Roberto, hola, me llamo Roberto, hola, me llamo Roberto, ¿cómo te llamas tú? Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, ¿cómo te llamas tú? Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, ¿cómo te llamas tú? Hola, me llamo Elena, hola, me llamo Elena, hola, me llamo Elena, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú?